¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ahora sí se juntaron los cueros! ¿Es que no vamos a hacer un comercial de la antología de Paco Stanley? ¿Por eso que no ve que los dos estamos bien cueros? Esta antología está interesantísima. ¿Sabe usted por qué Paco es Don Juan? No, no es Don Juan. Se llama Paco. ¡Paco Stanley! Sí, yo lo digo para que todas sus admiradoras se enteren de que además de la entrevista pueden obtener un póster de ese Don Juan. Ese Don Juan que se llama Paco Stanley. ¡Ándale! La antología de la Chiboltrufia está de antología.